Te juro... ¡Sal! ¡Sal! ¡No! ¡Sal! ¡No! Estamos de ir recién porque queda a una hora y media. Este se llama el Lion... ¿Lion qué? ¿Lion qué? Safari. Igual a este creo que sí vamos a regresar con las niñas de todas maneras porque hemos visto que hay una zona donde las niñas pueden estar. Y lo que vamos a hacer es primero entrar a los baños porque luego vamos a entrar con los carros mismos por acá. Y durante el carro vas en el trayecto viendo todos los animales que están sueltos. Pero vas en carro. Les vamos a enseñar. Cilingres. Vamos a entrar. Entras con tu carro. Arrancamos el drive-thru y entramos en carro a ver... ¡Animales! ¡Ay! Esto sí lo queríamos hacer con las niñas. ¿Qué pasa que puedas venir con tu carro? Todo es campo abierto y los animalitos están libres. ¿Por lo que? Por ejemplo... ¡Mira! ¡Ahí está el avestruz grande! ¡Va a cruzar la pista! ¡Va a cruzar! ¡Ah! ¡Guau! ¡Te juro! ¡Sal! ¡Sal! ¡No! ¡Sal! ¡No! 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 ¡Jaz! ¡Ah! ¡El leonazo! Puedes sacar tu mano. Gracias. Bueno. Y para variar. ¿Qué hacen los machos a Alfa? Los reyes de la selva. Y demás. Son cereales de todos los hombres. ¡Raging! ¡Mira ahí! Se cree el rey Se cree, no un toque Se cree el rey Sí, obvio, es lindo Es grandote Todo Las leones lo alimentan No puedo explicar la cantidad de hectáreas Que tiene que tener esto Es inmenso, inmenso No saben las vueltas que hemos dado Y seguimos dando Ya voy viendo dos lagunas Lindo Yo solamente quiero decirles Que estoy demasiado Admirada Con el tamaño del lugar O sea Ay, mira, vamos a llegar a los venaditos Miren, miren la cantidad de venaditos Ay, ay, venaditos Estoy pegada, ya estoy pegada Miren, este fijo era un dinosaurio Mira, qué bestia Qué inmenso Este sí es una roca Amor, amor, ¿qué te queda? Fíjate, no, esto es lo que nos va a comer Mira, es una roca Miren lo cerca que está el carro ¡Guau! ¡Dios santo! Increíble Es inmenso Estamos en la ruta que es caminando Porque también puedes hacer una ruta caminando Que no es la misma en carro Sino que entras por otro lado Y bueno, puedes ver otro tipo de O sea, es otro tipo de exhibición Ahora, esta es una zona de peligro Si tienes hijos Cuando ingreses vas a encontrar souvenirs Y claramente ya imaginamos a las niñas Diciendo ¡Quiero este! ¡Yo quiero león! ¡Yo quiero el delfín! Y tú vas a terminar cayendo Miren, qué color tan bello Qué hermosos Lo más lindo de este lugar Es que de verdad Ellos están como si estuvieran En su hábitat natural ¡Es inmenso lugar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!